¿Qué es la defensa del territorio y la defensa del cuerpo? Sobre todo las mujeres indígenas de la zona norte y también las mujeres campesinas de la zona de Cajamarca Lo que sostienen es que en la defensa del territorio siempre lo que se da es una violencia hacia las mujeres Y al mismo tiempo son las mujeres las que con sus cuerpos y con su dignidad y con su fuerza y con su organización Están tejiendo, como decimos nosotras, una red fuerte de resistencia a este extractivismo tan terrible La protesta es un derecho, es un derecho reconocido mundialmente, es un derecho fundamental Y claro, lo que dicen los interesados en que no haya protesta es que sí, siempre y cuando respetando los derechos de los demás Si nosotros vamos a hacer una movilización y vamos a andar por la calle en esa movilización, bueno, se va a paralizar el tráfico Eso, como decimos nosotros, te incomoda a ti, pues nosotros estamos luchando por ti también Ese tipo de situaciones poco a poco, poco a poco se están criminalizando Entonces se están convirtiendo en delito Y como se están convirtiendo en delito, comienza la denuncia Lo que va sucediendo es que de pronto tienes a dirigentes, mujeres que tienen 25 denuncias En diferentes zonas del país Tienen que movilizarse, tienen que gastar recursos, tienen que gastar su tiempo Entonces se desmoviliza la organización social Y la criminalización de la protesta es la mejor estrategia para que las personas se desorganicen Porque te afecta directamente y sí, pues, te puede llevar a la cárcel Otro asunto es que con los dirigentes varones no se meten en su vida personal Con las dirigentes mujeres sí Entonces la dirigente es una puta, la dirigente es una traidora La dirigente le saca la vuelta de marido La dirigente, o sea, inventan toda una serie de calumnias, pero de calumnias personales Que tienen que ver con tu vida personal En Perú hubo un conflicto de los años de 1980 al año 2000 Desde que terminó el conflicto, Armado Interno comenzaron los conflictos sociales Por el tema de las empresas extractivas Pero en verdad que el conflicto no ha terminado Porque además de que hay remanentes de estos grupos armados Lo que sucede es que todos esos oficiales que aprendieron Todas esas técnicas de, bueno, control de la subversión Están trabajando ahora como gerentes de seguridad Una de las grandes consecuencias que tenemos allá Para darle paso a la minería es la militarización El despojo de la tierra Y al despojar la tierra, pues de la tierra Las mujeres terminan envueltas en un rol difícil Les toca salir a vivir urbanizadas Después de estar viviendo de una manera rural Lo que lleva consigo lo que es la discriminación racial Esta discriminación racial ha sumado a ser mujer Pero también a ser pobre Y como guayú, hacer un guayú sin territorio Que eso se castiga en el guayú Se dice que el guayú sin territorio no es guayú Aunque sentimos una desesperanza Porque se sigue dando permiso para seguir destruyendo Eso nos hace tener más fuerza para seguir defendiendo el territorio Y generar conciencia de que nosotros no comemos carbón No producimos luz, energía con carbón Entonces vemos como el carbón sale hacia Holanda Y quedamos con las enfermedades Quedamos con la pobreza Quedamos con el despojo territorial Y con la extranjerización del territorio Un país dentro de otro país Eso es una multinacional dentro de los territorios